El reparto de mascarillas entre la población está sacando, por desgracia, el lado más egoísta de algunos de nuestros vecinos. Y es que muchos residentes denuncian que las mascarillas desaparecen de sus buzones antes de que puedan recogerlas. En este sentido, Ciudadanos ha hecho un llamamiento a la sensatez y al sentido de comunidad para evitar los hurtos. El Ayuntamiento de Guadalajara está repartiendo las mascarillas que ha adquirido para toda la ciudadanía. Y tras una primera fase en la que la responsabilidad y la solidaridad han primado y donde no ha fallado ningún vecino de Guadalajara, ahora tampoco podemos fallar. Y en esta fase en la que apelamos a la responsabilidad comunitaria, tampoco podemos fallar. Y es por eso que solicitamos que solo cojamos las mascarillas que están en nuestro buzón. Este mensaje va dirigido a una pequeña parte de la población, pero recordar que coger de forma involuntaria o voluntaria el buzón del vecino podría considerarse como delito. Así que simplemente coger la mascarilla que se encuentra en nuestro buzón. Según el programa del consistorio, hoy está prevista la distribución de mascarillas en la zona centro, Manantiales, Constitución, General Vives Camino y Los Valles. Un coche de protección civil anunciará por megafonía el reparto de materiales barrio a barrio.